En nuestra noche de los mejores pues básicamente es una antesala a lo que es nuestro concurso anual donde convocamos a todos los asesores que al inicio del año pues tienen unas metas de cumplimiento y entonces la noche de los mejores una actividad que llevamos a cabo con corte al 31 de agosto y definitivamente pues todos y cada uno de los que participan están aportando a la misma o sea es una premiación, una noche de reconocimiento y ellos pues califican es como una forma de incentivarles a todos los 8 meses del año hasta poder encaminarnos al 31 de diciembre que es como donde las empresas pues cerramos nuestro año fiscal y podemos pues ahí obtener una producción mayor Bueno, generalmente participan alrededor de 30 firmas de asesores el cual pues gracias a nuestro ejecutivo y a la labor de la gestión comercial pues lo acompañamos como dijo Gina Jiménez durante todo el periodo enero-agosto 2017 para que ellos sean partícipes de esta actividad esta actividad es un preámbulo, un reconocimiento de la labor es reconocer ese poco a poco que vamos haciendo no esperar al final del año porque esto lo reconocemos ya con un premio anual pero nuestro de los mejores como si tú puedes lo hemos logrado juntos y pues necesitamos celebrar con lo que hemos alcanzado hasta la fecha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!